Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. En el día de hoy se reúne la mesa, digamos, para tratar un tema puntual. Hay varios, pero el tema puntual es la zona desfavorable. Digamos, los retirados han presentado al Ministerio un proyecto para que sea evaluado a través del Ministerio y poder llegar también a obtener el pago de la zona austral. Digamos, porque hasta ahora ha sido reconocido únicamente el personal activo y el personal retirado que se comprende entre los últimos tres años. Se encuentran representantes de Vareloche, Viedma, Cipolletti, Villa Regina, representantes de la Mutual. Digamos que todos estamos aportando ideas para poder, a futuro, digamos, lo que ellos pretenden es que sea una realidad este proyecto que presentan. Como se les hizo saber, el Ministerio lo va a evaluar con su grupo técnico de trabajo, digamos, y después haremos una devolución de ese proyecto y también lo anoticiamos al señor Gobernador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!